Son las 12 de la noche en punto en todo el país Es motivo para darte el abrazo necesario Y decirte ¡Feliz Año Nuevo! ¡Salud, salud! ¡Salud, paisita! ¡Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Que el Año Nuevo ha llegado trayendo dicha y prosperidad! ¡Que el Año Nuevo ha llegado trayendo dicha y prosperidad! ¡Año Nuevo! ¡Año Nuevo! ¡Qué alegría y felicidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz El Gilguero de los Andes! ¡Con mucho cariño! ¡Quim! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Añar! ¡Verdardo Flores Torres! ¡Vordilla Bebedero! ¡Niezo San Miguel! Quiero que todos brindemos recibiendo el año nuevo Que se cumplan tus deseos y que haya paz en tu hogar Un saludo y un abrazo, feliz año nuevo para todos Año nuevo, año nuevo, quiero champaña para tomar Si no hay champaña ni cerveza, un cañacito de mi tierra Año nuevo, año nuevo, y hasta un lado se vamos a gozar Quiero que todos festejemos, con mi amorcito yo quiero brindar Salud, salud, paisita, con champaña Si no hay champaña, una cervecita o un cañacito Que con amorcito quiero brindar Porque la quiero mucho Echa Agustín Carrera, de buen violín Y mi amigo Chano, de la segunda ¡Vamos Jaime Olivares! ¡Vamos! ¡Horlando Muriós! 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 ¡Horlando Muriós!